no no es el teléfono me asustó se paniqueo con la situación como esta nosotros vamos guardando el teléfono si entonces que como va el perrito pues bullita se hace bastante pero de ahi a que camine yo creo que pique mas una de equipo vamos a probarla bueno hagale vamos no pero camina mas bien abuelita dele duro jajaja vuela 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 pero mire para adelante es mio y ese carro de donde salio que no lo vi nos vamos a estrellar pero un momento ese carro tiene las cintas porque nos vamos a estrellar si tiene las cintas como es que no lo iba a ver sera que si las tiene bien ubicadas empezó en blanco terminó en rojo sera que si tienen 5 centímetros de anchas sera que si cubren el 70% del carro no 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 ¡Gracias!